Amigo, querido, gigante, chiquito Con tu amor, como te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser buena Ayúdame a creerte siempre A escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser buena Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame a llenar la casa de luz de offering Ayúdame a bendición Ayúdame a bendición CC por Antarctica Films Argentina